Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Estás buscando un tutorial de cómo conseguir Robux? Pues acabas de llegar al video correcto Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un tutorial de cómo conseguir Robux en Roblox Recordemos que estamos en Agosto 2023 Y pues este día están saliendo tutoriales completamente nuevos Así que pues el día de hoy acaban de llegar al video correcto Entonces vamos a comenzar Pero antes que nada Quiero mencionarles chicos de que en forma de agradecimiento Antes de comenzar con este video quiero mencionar De que si ustedes se unen a mi grupo de Roblox Que se llama Android Facito Followers Así lo pueden buscar aquí en el buscador En la sección de grupos, ahí les va a aparecer Es el que tiene un millón de miembros Este grupo chicos vende bastante Y pues como yo no quiero los Robux Mejor se los regalo a mis seguidores Y pues estamos mandándole los Robux Como pueden ver este tiene 3000 ahorita 3000 Robux Y pues vamos a mandarle Robux A todas las personas que estén comentando el video Lo único que debes de hacer es verificar que estés suscrito al canal Dejar tu like en el video Deja tu like, es gratis Y suscribirte también Así que pues ya que has hecho esos pasos Te vas a los comentarios Y comentas cualquier comentario Con tu nombre de Roblox Como pueden ver aquí personas ya lo están dejando Ponen, no sé, buen video Y el nombre de Roblox Recuerden escribirlo correctamente Yo simplemente mire los comentarios Y empezaré a sacar ganadores gente Y les empezaré a mandar Robux Así que pues nada chicos Miren aquí es esta persona Vamos a mandarle 100 de Robux Así mire comentario por comentario chicos Mandándole 100 de Robux Así que que esperan Participen Vamos a mandarle Vamos a distribuir Y pues me pide la de verificación Dejen, la pongo Porque pues aquí Roblox metió la máxima seguridad Vamos a meter aquí el código A ver, donde está? Aquí está C A ver Aquí está Entonces verificamos Y como pueden ver Ahí se le mandaron los Robux Empiecen a participar todo el mundo Y pues ya saben que es en forma de agradecimiento Así que comenzamos Somos el único canal de Roblox Que está haciendo este tipo de dinámicas Así que los invito a activar las notificaciones Estar participando en el canal Para que te notifique cada vez que subimos videos Porque estamos repartiendo Robux ahí Entre todos los que estén ahí apoyando al canal Entonces pues nada Ahora si comenzamos con el tutorial chicos Recuerden de que pues ustedes van a estar viendo el video Tal que así Y en la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que los va a mandar directamente un tutorial Ustedes le dan click chicos Y los va a estar mandando directamente A este sitio Este sitio se llama Gaming Tech Y es patrocinador del canal Y incluye un montón de tutoriales Que la verdad Me han servido bastante Entonces pues nada Ustedes simplemente Ya que entren Pues aquí pueden empezar a leer el tutorial Este tutorial te enseña Como conseguir Robux en Roblox Pero incluso si ustedes se ponen a buscar aquí Tutoriales en el sitio O incluso aquí arriba Te van a aparecer tutoriales recomendados Pues incluso hay La forma Tiene tutoriales El sitio De como encontrar Grupos abandonados en Roblox Sin dueño O sea Hay grupos de Roblox chicos Que van a ir al dueño O el dueño deja de jugar Roblox Y borra su cuenta Y quedan ahí Y hay una manera de reclamarlos Incluso algunos de estos contienen Robux Recuerden de que en otros países Pues por ejemplo Estados Unidos Tienen más acceso A comprar Robux Porque la gente ya Tiene mucho dinero Y pues así Dejan los grupos abandonados Entonces pues nada Es una manera también De conseguir Robux Y un truco bastante bueno Y tiene tutoriales De como conseguir Como crear grupos en Roblox Y un montón de cosas Así que pues nada Ya saben que lo van a tener En la descripción Yo les recomiendo leerlo Y pues si ustedes Entran aquí chicos Van a Los bajan Bajan Y les va a aparecer aquí Un tutorial de 5 maneras De ganar Robux Le dan click chicos Y aquí estará Este tutorial También En donde pues también Tienen más Pasos Para que ustedes puedan Aprender a ganar Robux Por ejemplo En Roblox Está esta opción Que mucha gente no conoce Ahí te la explica Es una opción Donde tú puedes postearte En trabajar Dentro de Roblox Recordemos que Roblox Tiene juegos Tiene creaciones Y pues ocupan ayuda De más jugadores Entonces Ellos simplemente Solos no pueden Y hay mucha gente Que se ha postulado Para trabajar Como moderador De Roblox Como persona Ahí ayudándole a Roblox Y hay una forma En la que pueden ganar Por ejemplo Aquí puedes poner Cuanto tiempo puedes jugar Cuanto tiempo puedes jugar Por ejemplo Full time O sea todo el día Una parte del día O por comisión Y pues aquí Incluso hay una manera También de que tú Le pongas Como quieres que te paguen O sea tú Vas rellenando todo aquí Y te puedes poner ahí Si quieres que te paguen Por Robux O que te depositen Entonces O por algún porcentaje Tal vez te pongan a hacer algo Y pues te den un porcentaje De lo que hagas O simplemente Deseas de que Ah pues A mi nomas paguenme Y pues está ahí todo Entonces pues nada Ahí lo tienen chicos Y pues Más tutoriales Tienen un tutorial Tienen un tutorial de como vender ropa Le dan click ahí Y nos manda A vender ropa Te enseña como vender ropa Como yo le hago también Para conseguir Robux Te enseña a construir Game Passes Te manda aquí al foro chicos Oficial de Roblox En donde Está la opción chicos De para poder postularte Aquí puedes postularte En este foro Y hay personas pagando Por ejemplo Aquí hay personas que pagan 400 dólares Hay personas que pagan De 10 mil a 100 mil Robux Por un programador Entre muchas cosas más Al igual también chicos Tienen los promo codes Y si ustedes Están pendientes Hay bastante tutoriales Ustedes los pueden ir buscando Por ejemplo En Roblox Está esta opción Aquí donde me mandó Ahorita para pedir trabajo Está la opción esta De creador Si nosotros le damos aquí En dashboard Pues ustedes ya han de saber De que Roblox Tiene esta opción Que se llama Debex Que pues por ejemplo Puedes cambiar tus Robux Por dinero real Por ejemplo miren 40 mil Robux Que yo tengo Dice que mi tasa de conversión Ahorita me pueden comprar 30 mil O sea compran De 30 mil en 30 mil Y por esto me dan 105 dólares Entonces está bastante padre Chicos No solamente ustedes Al conseguir muchos Robux Van a decir Andrej Pero que hago Si consigo un millón De Robux Con tus trucos Con todos estos tutoriales Porque si se puede hacer Chicos Por ejemplo Si ustedes venden ropa Y hacen ropa bastante chida Se puede hacer viral Y mucha gente la puede comprar Y ganar miles y miles De Robux Pues aparte Si ustedes ya dicen Ah pues ya me compre Todo lo que quiero en Roblox Puedo canjear Robux Por dinero Entonces está bastante padre Pues si te quieres comprar Un teléfono Una tablet Una PC Gamer Entre muchas cosas más Entonces está bastante padre Al igual también chicos Aquí hay de todo Está el mercado Aquí hay una opción De talento chicos Hay personas Donde te digo Aquí es donde se postulan Todos esos talentos Y pueden ver De que hay personas Buscando Por ejemplo Aquí dices Que están pagando 10 mil Robux Por alguien que les ayude A modelar ropa 3D Con armas En Roblox Y ahí te dice Te paga 10 mil Robux Y aquí te explica el trabajo Aquí hay muchas cosas gente Personas que están buscando Crear Creaciones UTC UGTC Personas que buscan Un modelador 3D Entre muchas cosas más Hay incluso personas Que te dicen Ah pues tengo este juego Si tienes un canal de YouTube Te pago tantos Robux Entonces aquí van a encontrar Todos estos tutoriales Le dan una opción talento Justamente en el link Que te manda De los trabajos Entonces pues nada chicos Como les digo Hay meso y mucho más Entonces pues nada chicos Yo me despido Recuerden dejar su like Suscribirse Y adiós